Te dije que te extraño, te dije que te quiero y que a mí me gusta mucho tomar el dolor de tu pecho. Te dije que tu vida y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del amor a tu mar. Te dije que te extraño, te dije que te quiero, lo que me trae es algo sin ti parece negro. Te dije que tu vida y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del amor a la tumba. Te dije que te quiero, te dije que te extraño, lo que me trae es algo sin ti parece negro. Te dije que tu vida y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del amor a tu mar.